Perdona Perdona La ocasión Así lo decidió Y de vuelta Estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella Que te ves Ya no puedo seguir Mi vida Eres tú Mi vida Mi vida Y solamente Tú Tratando De explicar Su mano le tomé Y la intenté Besar Mi vida Eres tú Y solamente Tú Abrázame Y verás Que aún En nuestro ser Hay fuego Que apagar No saben No saben Qué tan mal Lo puede uno Pasar Ausentándose De ti Cada día Yo traté Amar A alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza Estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Dímelo Y si tengo Que partir Perdona Es que aún Es que aún Mi vida Eres tú Y solamente Tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté Besar Mi vida Eres tú Tan solamente Tú Abrázame Y verás Que aún Que aún En nuestro ser Hay fuego Que apagar Mi vida Eres tú